hola amigos bienvenidos a este vídeo y vamos a ver cómo agregar carpetas de música y de vídeos a la biblioteca del reproductor multimedia de windows 11 vamos a ir al menú para buscarlo hasta aquí lo abrimos vamos a ir inmediatamente a configuración que es la rueda de entrada directamente nos aparece lo que es ya ubicación de la biblioteca de música seleccionamos nuestra carpeta para agregar a partir de ahora todo el contenido de la carpeta que elijamos pues pasará a verse en el multimedia automáticamente voy a seleccionar cualquiera ya que es para un ejemplo esta misma mix61 aparece abajo de la ventana agregar esta carpeta en music hacemos clic a ir a partir de este momento el programa analizará esa carpeta y nos presentará aquí tardará un poquito también tenemos la opción de agregar directamente desde aquí y con el vídeo pues pasa exactamente lo mismo vamos a agregar aquí una carpeta para que aparezcan los vídeos si le damos a la flecha de abajo pues vemos las carpetas que tenemos agregadas en este caso solo dos para eliminar le damos a la equis y se elimina tenemos que confirmar antes dándole al botón de quitar la carpeta pues nada más muchísimas gracias por la visita un saludo y que tengan un buen día chao